Estamos muy contentos de haber participado en esta entrega. Hacía mucho tiempo que lo veníamos pidiendo, porque se estaba gastando bastante en el mantenimiento de la otra que teníamos. Y bueno, el Ministro de Seguridad nos había prometido este cambio. Así que ayer pudimos concretarlo y estamos inmensamente felices de poderle brindar a la localidad de una unidad en condiciones, como hablaba ayer el Ministro, en condiciones por los nuevos autos que hay hoy en día en la ruta. Esperemos que no tengamos que necesitarla para cosas tan puntuales, pero bueno, es muy importante poder renovar el parque automotor que corresponde a la provincia. Yo quiero aclarar que es para la parte rural de la localidad de López y también para la zona de Piaggio. Es decir, nosotros cubrimos también ese sector, así que es muy importante que podamos asegurarnos un buen servicio para la zona. Bueno, yo me entero a través de la parte más política. Yo le cuento a la señora comisario, Viviana Ibarra, y a ella le confirman el horario de entrega. Bueno, ellos están actualizando el parque automotor de la mayor parte de las localidades para lograr una buena cobertura, sabiendo que estamos en una época bastante complicada y que en una época donde se necesita mayor tecnología para cubrir con mayor seguridad los delitos que pudiesen ocasionarse. Lo que le reclamamos a los chicos que la cuiden mucho, ya lo dijo el Ministro ayer, y que se use todo lo necesario para cubrir la seguridad de la gente. Gracias por ver el video.